Música Es que Series es un campeonato de velocidad sobre hielo en el Gran Validad Circuit, aprovechando esta fantástica instalación a 2.400 metros. Gran Validad Circuit está situado en el Paz de la Casa. Es una pista de un kilómetro de largo por 11 metros de ancho, de puro hielo, con cinco curvas a izquierda. Es un circuito que gira al revés de las agujas del reloj. Es un campeonato que está creciendo edición tras edición. Es una superficie muy atractiva de conducir. Es una excelente escuela también de conducción. El plantel de pilotos es muy variado, como es el caso de Dani Solá. Un campeonato de mucho nivel, de mucho nivel de pilotos, de coches y de equipos. Incluso los dacarianos, los dacarianos Nani Roma y Ferran Fon. Es una competición que hace años está en marcha ya, las Series, y está cogiendo muchísimo auge. Las sensaciones aquí son mucho más al sprint, mucho más al segundo, a la milésima. Lo bueno de esto es la bonita sensación que tenemos, que nos gustan los pilotos de coche, que es el hecho de la sensación de derrapar. Pues aquí la tienes al máximo exponente. La destreza del piloto es importantísima en este tipo de competiciones. Es aquí donde muchas veces el nivel de conducción hace la diferencia. Un año más, estoy englobado en una estructura fantástica, que la gente trabaja muy bien. Cuando uno va adelante tienes que intentar no dejar nunca un espacio, porque un piloto bueno siempre pone el morro, porque siempre elige trayectorias distintas para poder encontrar el famoso hueco. Y cuando vas detrás no tienes otra que atacar. Cuando acabo unas vueltas, un tramo de rallies, una subida en cuestas y tengo una sonrisa en la cara, generalmente el tiempo siempre es muy bueno. Siempre. ¡Gracias! Los coches que cada vez son más fabricados especialmente para el campeonato. Para que un coche pueda correr en el hielo, lo fundamental es tener un buen neumático con clavos. Las masas, los pesos del vehículo, ¿no? Conocer mejor el terreno, a partir de ahí ver qué podemos modificar en el coche, qué tenemos que cambiar nosotros de conducción. Es una conducción que exige mucho a pilotos y a mecánicas, pero sobre todo a pilotos. Tienes que creer que no la vienes, ¿no? Tener la capacidad, la fe de tirarte en la curva, pero no es fácil, ¿no? Y el error puede llegar en cualquier momento. Yo pongo piloto para que te pueda sacar rendimiento al coche que has preparado y ya está. Sí, la verdad no es nada fácil, ¿no? Cuando estás muy cerca a los otros pilotos, cuando haces la final, que estás ahí tocándote las ruedas, pues hay que estar muy concentrado, ¿no? Hay mucha seguridad porque estás entre muros de nieve, hay comisarios en todo momento, si alguno se trompea, hay banderas, y yo creo que peligro no hay. No porque estás acelerando mucho, vas más rápido, ¿no? A veces hay que tener el tacto de que acelerando un pelín menos, el coche está saliendo y traccionando para adelante, ¿no? Este año en el campeonato está bastante difícil en la categoría de ruedas motrices, porque estamos todos en el mismo segundo, en el mismo tiempo. Pues hoy me siento, sobre todo, contento, la verdad, porque ganar siempre alegra. Satisfacción por lo que ha crecido también el campeonato, por la cualidad de los participantes. Realmente ha sido fantástico. Estoy muy, muy contento de todo como ha ido. Nos motiva a seguir trabajando para terminar de consolidar el campeonato. Y, bueno, triste porque se acaba el campeonato y la verdad es que me gustaría correr alguna carrera más todavía. Gracias. 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 Gracias.